¿Por qué me gusta el puente de mi vista, más que cantor artista con vicios de cantor? Ya ves, a mí, a mí ya me lo sabes, nos falta siempre el aire cuando no es tan hermoso. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, dale, canta con arena, tu voz tiene la pena que Malena lo cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandonión. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que te lo hilo desde el cielo, de mano de tu almohada. Canta, un beso te veo. Buenos Aires, cuando dejo sin medir, solo hallaba con un sueño. Canta, un beso te veo. 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 Tal vez, dice por ti, un verso que dejó para mi plena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar.